Mi gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les quiero hablar de tres formatos básicos para trabajar sus fotografías en Photoshop. Vámonos al intro. Mi gente, Photoshop es una de las aplicaciones más importantes con las que podemos interactuar y trabajar nuestras fotografías. Recuerden, está muy ligada al trabajo con Lightroom. De hecho, es Lightroom lo que estamos viendo en la pantalla en este momento. La interacción que tenemos con Lightroom y con Photoshop es muy fuerte y es muy fluida. Hay que saber configurar Lightroom para sacarle provecho a sus archivos RAW, a sus fotografías. Y mantener primero, el primer paso, la mayor cantidad de características y prestaciones que tiene su archivo RAW. ¿Sale? ¿Qué sucede? Muchas veces no configuramos Lightroom para interactuar con Photoshop. Lo dejamos por default, así como viene. Si bien no está mal, en algunos casos hay que pensar y considerar algunas cosas. Por ejemplo, lo que me pasó a mí. Yo casi no hago montajes. ¿Sí? Y si hago montajes son muy específicos o ejercicios muy particulares. ¿Sale? ¿Qué sucede con los montajes? Llevan mucho tiempo. ¿Qué sucede con los montajes? Pues requieres de más capacidad de almacenamiento, más recursos de tu máquina y te tardas más tiempo. Entonces, yo, mi trabajo no se basa en hacer montajes. Los hago de vez en cuando para poder hacerlo. Y este lo hice, si ustedes siguen mis redes ya conocen esta fotografía. Y incluso aquí están las fotografías sueltas. ¿Sale? Las fotografías sueltas ya después las integré en un solo documento. Entonces, ahorita voy a platicar algunas cosas de más o menos cómo deben de abrir sus archivos de Lightroom en Photoshop. Recuerden que ustedes le tienen que decir a Lightroom, o mejor dicho a Photoshop, cómo debe de interpretar sus archivos RAW para convertirlos en una imagen con todas sus características. Muchas cosas ya las platiqué a fondo en un video que les voy a dejar aquí de cómo abrir un archivo RAW en Photoshop. Me refiero a la configuración. Ahorita, por ejemplo, me voy a ir a las preferencias de Lightroom. En Lightroom están las preferencias. En el caso de Mac, estoy en una Mac. Está en la parte que dice Lightroom Classic. Y en archivo deben estar las preferencias de Lightroom para PC. ¿Sí? Y dentro de las preferencias, en el tercer apartado donde dice edición externa, voy a detenerme para platicar unas cosillas. Bien, la parte de arriba está vinculada a la interacción directa entre Lightroom y Photoshop. Y la parte de abajo es la interacción que puede tener Lightroom con otras aplicaciones o con algún plugin, ¿no? Como el Exposure, por ejemplo, que también ya vimos en algún video. Yo le puedo decir a Lightroom que mi fotografía la abra en Exposure directamente y trabajarla y que se vea reflejada aquí. ¿Sí? Para el caso es casi lo mismo. Bueno, hay dos formatos de archivo base que vienen en Lightroom para trabajar con Photoshop. Yo le puedo decir a Lightroom que trabaje en PSD. ¿Sí? Yo abro un RAW, le doy exportar en Photoshop o abrir en Photoshop y me va a generar un archivo PSD. El PSD es el documento nativo de Photoshop. Es bueno, muy bueno y tiene mucha compatibilidad con algunas características que yo voy a utilizar dentro de mi fotografía y mi interacción con Lightroom. Pero, ¿qué ocurre? Photoshop muchas veces está cerrado a la versión que ustedes ocupen. Recuerden que es más fácil que versiones nuevas de Photoshop abran documentos viejos que a la inversa, que una versión vieja de Photoshop tenga el 100% de compatibilidad y beneficio con un documento que se generó en una versión anterior o posterior de Photoshop. Si el archivo es para ustedes, o sea, si el documento se va a quedar con ustedes, su archivo maestro se va a quedar con ustedes, a lo mejor no tiene ningún problema. Pero cuando tengan que interactuar ese documento entre aplicaciones, entre computadoras, entre versiones, o sea, lo tengo que mandar a un cliente o a un fotógrafo o a impresión, puede ser que pierdan esa parte de compatibilidad. El PCD casi siempre va a estar cerrado a la versión de Photoshop y al Photoshop mismo que ustedes ocupen. El TIF no. El TIF es un poquito más abierto. No requiere de un programa especial para poder leerlo o trabajarlo, por lo menos como imagen. Prácticamente cualquier computadora y cualquier visor de imagen reciente te va a permitir trabajar con el TIF. El TIF es la mejor opción que ustedes pueden tener para interactuar, por ejemplo, con su centro de impresión. Ambos tienen características similares en cuanto imagen se refiere. Los dos trabajan en capas. Por ejemplo, la composición que les voy a mostrar, donde estoy, varias fotografías mías, pues son distintas capas en las que se pueden trabajar. Ambos trabajan transparencia, obviamente para hacer los montajes. Nada más que TIF, las transparencias las ocupa como una imagen completa. Entonces, TIF suele ser más pesado por la información en cómo la interpreta. Ambos archivos trabajan a 16 bits, lo que va a mantener los colores al máximo de mi archivo RAW. Ambos trabajan en Adobe RGB, que es ideal para trabajar el color en la impresión. Ambos trabajan a 300 DPI. Recuerden que toda esta información ya la toqué en un video, que es el que les recomendé hace ratito, para que lo vayan a ver. La única diferencia es la compatibilidad entre versiones, entre computadoras, para poder hacerlo. Pero, cuando ustedes trabajan montaje, se van a enfrentar a otro problema. ¿Sí? Les voy a mostrar esta fotografía en Photoshop. Esta fotografía en Photoshop, ¿dónde está? ¿Aquí está? Si se tarda mi máquina es porque el archivo es muy pesado, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a apagar todo, a ver si mi máquina no enloquece. Aquí pueden ir viendo parte del montaje, cómo lo hice, ¿no? Parte del fondo, cómo se fue estructurando. Y cómo voy apareciendo yo en distintas capas. ¿Sale? Cuando ustedes abren las fotografías, tal cual lo acabo de describir, 16 bits, 300 DPI, Adobe RGB, sus imágenes pesan muchísimo. Yo no hice un documento pequeño. Hice un documento grande. O sea, cada imagen del tamaño real de los 6.000 y tantos megapíxeles que tiene mi cámara, fue ampliando el documento. Ustedes, cuando van aumentando capas, cuando van ampliando el tamaño del documento, aumenta el peso del documento. Entonces, llegó un punto en el que el PSD y el TIFF me funcionaban. ¿Qué sucede? El PSD tiene una capacidad de trabajar archivos de hasta 2 GB. Cuando yo rebaso los 2 GB, el PSD ya no me funciona. El archivo TIFF me permite trabajar documentos de hasta 4 GB. Cuando rebaso los 4 GB, el TIFF ya no me funciona. Y tiene que entrar en juego el famoso, o no tan famoso, PSD, el formato de documento grande de Photoshop. El PSD es el documento estándar, aguanta 2 GB. TIFF es un documento genérico que aguanta hasta 4 GB, pero si su composición rebasa los 4 GB, tienen que trabajar con el PSD. Les va a aguantar archivos de más de 4 GB. El problema es que el iROM ya no interactúa con ese documento. Entonces, lo tengo que sacar del flujo de trabajo del iROM para trabajarlo de manera independiente. Entonces, esos son los 3 archivos que quería platicar el día de hoy con ustedes. El PSD es lo mismo. Trabaja con la misma lógica que les decía hace ratito de los otros 2. Trabaja en capas, trabaja con transparencia, a 16 bits, a 300 DPI, en Adobe RGB. Pero su beneficio es que soporta este tipo de necesidades. Documentos muy pesados. Cada capa, esta imagen, no me acuerdo cuánto mide. Déjame ver si lo dejé por aquí. Aquí está, mire, pesa 5 GB. ¿Sale? El mismo Photoshop les va a avisar. ¿Sí? Cuando Photoshop detecta que el documento es más pesado, de que el formato que ustedes escojan puede funcionar, puede funcionar, les va a decir, oye, no lo puedo guardar así, te sugiero que cambies a tal archivo. ¿Sí? Yo siempre les sugiero trabajar con TIFF. Prefiero trabajar con TIFF por diversas razones. Por la compatibilidad, por el flujo, por todas las necesidades. Y sobre todo porque algunas veces, a lo mejor contadas, pero algunas veces rebaso los 2 GB de almacenamiento. ¿Sí? Pero cuando ustedes rebasen los 2 GB de almacenamiento, los 2 GB de almacenamiento, Photoshop les va a decir, mi máquina, por ejemplo, no es muy reciente. Mi máquina ya es viejita, funcional, pero viejita. También tengo que hacerles un video sobre cuestiones de equipo, de cómputo y, no sé, esas necesidades que están requiriendo las nuevas versiones de Photoshop en cuanto a características. Cada vez nos exigen más propiedades para nuestros equipos. Obviamente, por ejemplo, en el menú Photoshop dentro del archivo, en guardar una copia, están esas opciones que platicábamos. Aquí, por ejemplo, están los formatos. El PSD es el documento nativo de Photoshop. Acá está el formato de documento grande, el PSB y acá está el TIFF. No es el TIFF. Acá está el TIFF, ¿no? ¿Sale? Lo único que va a cambiar, acuérdense que cuando ustedes vienen del Lightroom a ese Photoshop, con que ustedes guarden, automáticamente el Lightroom genera el archivo sin que tengan que generar una copia. En el caso del PSB, sí, ¿sale? Pero por eso les digo, eso lo saca un poquito del flujo de trabajo normal. Ustedes abren Lightroom, ya sea en PSD o en TIFF. El Lightroom ejecuta Photoshop. Cuando ustedes guardan, el documento vuelve al catálogo del Lightroom. Es lo único que va a estar cambiando para poder hacerlo, ¿sale? Entonces, son los tres formatos básicos que normalmente vamos a ocupar en la interacción con Lightroom y con Photoshop. Los expliqué un poquito, yo espero que les haya sido de utilidad. Esta parte la complementamos con otros dos videos que andan por ahí, que también puse los enlaces para que también los vean. Y, pues, nos vemos la próxima, mi gente. Yo espero que me sigan apoyando con un like, con comentar, con compartir, con suscribirse, con un comentario, porque todo eso nos ayuda a crecer. También acuérdense que estamos haciendo los shorts, los videos cortitos, que, pues, también son información mucho más concreta, la mayoría, también para que los vayan a ver. Y ya empecé a anunciar las prácticas fotográficas y los talleres, ¿sí? Ahorita tengo el de fotografía de Bodoá. Es una práctica fotográfica. Y voy a hacer una práctica de retrato en exterior para que chequen las fechas ahí en mis redes sociales. El de Bodoá es el 5 de febrero. Y quedan nada más dos lugarcitos. Esas prácticas fotográficas son espacios reducidos, o sea, me refiero a pocas personas. Son cinco personas, los participantes, más el equipo de producción, que los apoyamos en todos ustedes. Con la modelo, con el maquillaje, con el vestuario, en el caso que se lo requiera, con props, en el caso que lo requiera, con asesoría, en el estudio, iluminación, fondos, todo para que lo puedan hacer. Las prácticas fotográficas es para que ustedes se enfrenten a cierto tipo de sesiones con toda la producción y se lleven algún tip, algún consejo o que los podamos apoyar con una duda. Mi gente, nos vemos la siguiente semana, ¿no? O en el próximo video. Nos vemos, mi gente. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!